¿Qué es los presupuestos generales del Estado para Valladolid? Los presupuestos generales del Estado para Valladolid son una gran noticia. Los últimos presupuestos aprobados del año 2018 tenían una aportación muy pequeña para Valladolid. Este año hemos conseguido que vayan 130 millones, un 30% más de los últimos presupuestos del Partido Popular del año 2018, a inversión real, a mejorar nuestras infraestructuras, a mejorar las carreteras, desdoblar la A62, una apuesta importante por la zona este, por llegar hasta Soria en autovía, en una zona muy despoblada. También propuestas como la pasarela de Huecillo, que va a hacer que muchos vecinos puedan pasar al otro lado de la cartera nacional con total seguridad, o para nuestros agricultores, con la inversión tan potente que está haciendo la Confederación Europea del Duero en canales como el de Pollos, Castro Nuño. Pero los presupuestos no solo son Ordigón, también son personas, y en esto de las personas creo que ahora mismo necesitamos un escudo social importante, revalorizar las pensiones de los pensionistas, mejorar a los empleados públicos, en esa subida del 0,9. Yo creo que en general son unos grandes presupuestos para Valladolid. ¡Suscríbete al canal!